Contento del partido, contento de todas formas de lo que hicimos, no solo ofensivamente, hemos tenido ocasiones, pero defensivamente yo creo que la segunda parte fue mucho mejor. Y luego, ¿sabes? Ahora lo que estoy pensando es, bueno, a descansar primero, y a partir de jueves es pensar el partido de liga que tenemos en Las Palmas, y luego veremos contra quien nos toca jugar y lo vamos a preparar, pero esto, todo sueña con hacer algo en Las Champions, y nosotros estamos aquí para intentarlo de todas formas, pero de momento es el partido de domingo. Bueno, de todas formas, siempre y cuando te crean ocasiones al lado, te tienes que enfadar, pero es también lo normal, ¿sabes? Nosotros queremos jugar, queremos arraigar, y a veces puede pasar eso. Y sobre todo la primera parte, luego la segunda, bueno, hablando un poco con también los jugadores, hemos controlado un poco mejor la defensa. Lo importante es que cada uno hace el máximo, que juega 90 minutos, o que juega 30, o que juega 15. Lucas es uno de ellos, cada vez que tiene que jugar, cumple, estoy contento con eso. Lo vi bien, lo vi bien, pero la idea es, sí, al inicio estaba en el medio, pero nosotros sabemos que Cristiano se puede meter en cualquier posición, y la idea era eso, cambiar, porque James también con Bale, empezaron con Bale, empezamos con Bale a la izquierda y James a la derecha, pero luego había siempre movimiento, y yo lo que quiero es esto, cambiar de posición, que puedan jugar cada uno en las tres posiciones arriba. Luego para mí, lo más importante luego es el defensivamente, y Cristiano se tenía que meter más en el medio, y James y Gareth meternos en la línea del medio. Y yo creo que hicimos todos un buen partido ofensivamente, pero también defensivamente. Vamos a ver, yo creo que estaba yo contento, estoy contento del trabajo de Gareth ahí en esta posición también, pero este se puede cambiar, porque él también a la derecha se encuentra cómodo. La idea de hoy era ver Gareth un poco ahí a la izquierda, con Cristiano en el medio, y como tú decías, a los 20 minutos has entrado no sé si tres o cuatro veces, y ha creado peligro en los centros. Luego veremos en un futuro, para mí cuando tenemos el balón, lo que tenemos que hacer es siempre, porque cada vez los tres arriba pueden jugar en cualquier posición, entonces la idea es esto, para un defensa es siempre más complicado, cuando tú tienes a un rival, 90 minutos, después de 15 minutos sabes lo que vas siempre a hacer, entonces cuando hay otros jugadores, bueno, hay un cambio. Y la idea era eso, cambiar siempre, continualmente. Sí, pero antes de jugar a la Champions, hay un partido de liga, tenemos muchos partidos de ligas antes. ¿Cómo se logra? Porque yo creo que tenemos un grupo profesional, y lo que tenemos que hacer de todas formas es pensar al partido de domingo. Yo sé que es complicado porque estamos en una posición un poco difícil, pero sabemos también, y los jugadores saben que de todas formas tenemos que intentar pasar segundo, antes de todo. Entonces ganar partido de domingo, eso de todas formas es el objetivo. Ayer era la Roma, hoy es Las Palmas, y mañana Sevilla. Y avanzando así.